Estamos haciendo las cosas bien, obviamente que cuando los resultados se dan todo se ve mucho mejor, pero creo que estamos jugando bien, estamos tratando de ir de a poco mostrar lo que nos va pidiendo el entrenador, que no es fácil y siempre va a costar un tiempo, así que en ese sentido nos sentimos cómodos, pero sabemos también de que depende mucho de los resultados. Si van punteros están haciendo bien las cosas y tienen muchos puntos altos, pero también sabemos que nosotros nos sentimos bien pese a estar en esa posición que no nos gusta, queremos salir de inmediato de esa posición y bueno, sabemos que tenemos también nuestras armas y el plantel para poder hacer un buen partido el sábado y ganar. Hay que jugar bien, hay que jugar mejor que el rival porque así vamos a tener más chance de ganar, después puede pasar de todo en el partido y bueno, esperemos, como te digo, esperemos jugar bien y también ganar porque eso es lo más importante hoy en día. Nosotros nos preparamos para hacer nuestro partido, hacer las cosas bien, pero también sabemos que también queremos nosotros jugar contra su mejor equipo porque eso nos va a hacer crecer y nos va a mostrar para que estamos a partir del partido el sábado si logramos ganarlo.